Y precisamente hoy en el sector de las Garzas, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 inició desde muy temprano. Vamos con Domingo Urriola de KW Continente, que realizó un recorrido por el centro de vacunación y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, compañeros. Tengo que informar que este miércoles inició la jornada de vacunación en su segunda dosis en el circuito 810, en la que alrededor de 30.000 personas completan el proceso para estar inmunizadas contra la COVID-19. Entre los beneficiados están los adultos mayores, docentes y embarazadas. Y mencionar que, a diferencia de las primeras jornadas que se desarrollaron a inicio del mes de abril en este punto, la logística para el día de hoy ha sido rápida. Mencionar que el director de la Regional Metropolitana de Salud, Israel Sedeño, estuvo realizando un recorrido e inspeccionando cómo avanza la actividad. Escuchemos parte de sus declaraciones. Bueno, iniciamos hoy temprano, como siempre, en los 15 centros de vacunación que tenemos acá en el 810. Hasta ahora todo cursa en orden, en tranquilidad. Es más, se perfila más orden que la primera dosis porque solamente estamos esperando ese grupo de personas que ya se vacunó. Son personas que ya saben cómo es el proceso, ya saben cómo es el orden, así que está cruzando hasta ahora todo en completo control y organizado. En cuanto a las medidas que tomaran las autoridades de salud sobre el transporte, donde varios usuarios denuncian que el aforo hasta la fecha no se ha cumplido, llevando un total del casi del 100%, Sedeño respondió que reforzarán la vigilancia para que se cumplan. Además, reiteró que el uso de las caretas y las mascarillas son obligatorias. Escuchemos parte de las palabras que brindará el funcionario. Hemos tenido que hacerle llamar a atención a algunos transportistas, aunque la administración del Metro de Panamá y Metrobús siempre han estado muy alineados con el trabajo que hacemos en el Ministerio de Salud. Sin embargo, ahora vamos a fortalecer esa vigilancia porque tenemos que vigilar que se use la careta y que se mantenga ese aforo. Queremos mejorar el transporte, porque ciertamente con el aforo como estaba antes, eso limita mucho el acceso al servicio. Sin embargo, ahora que va a aumentar, lo único que tenemos es verificar la bioseguridad. Yo siempre lo he dicho, no solamente en tema de transporte, en cualquier situación. El problema no es que tengas a mil personas en un momento determinado. El problema es que esas mil, dos o tres, estén sin mascarilla o sin careta y vas a tener contagio. Cinco días son los que las autoridades han establecido para desarrollar estas jornadas de segunda dosis en el circuito 810. Además, instan a la población no bajar la guardia contra la COVID-19. La información para KW Continente y Next Noticias, Domingo Uriola.